No te confundas, somos hijas del sol Mi pobre corazón, que el tuyo fue, hoy ya no es más Mucho lo hiciste sufrir, no quieres saber ni un poquito de ti Sin culpable soy yo, me enamoré sin comprender Ciega de pasión lo vi, escondí a tu pie en la mar oeste Hoy me iré, me alejaré y nunca más volveré Mi corazón es herido, no quieres saber ni un poquito de ti Hoy me iré, me alejaré y nunca más volveré Mi corazón es herido, no quieres saber ni un poquito de ti No te confundas, somos hijas del sol Me cuesta comprender, me lastimó sin proceder Hasta mi alma te entregué, que poco te importó Y un grato corazón No quiero compasión, me voy de aquí Conmigo no Sé que nada puedo hacer No quiero llorar por tu falso querer Hoy me iré, hoy me iré, me alejaré y nunca más volveré Mi corazón es herido, no quiere saber que un poquito de ti Hoy me iré, me alejaré y nunca más volveré Mi corazón es herido, no quiere saber que un poquito de ti Hoy me iré, me alejaré y nunca más volveré Mi corazón es herido, no quiere saber que un poquito de ti No quiere saber nada de ti No quiere saber nada de ti No quiere saber nada de ti